Quiero ser presidenta de México. Creo firmemente que se puede hacer política con honestidad, ética y verdad. Pero la dirigencia del PAN se aleja cada vez más de estos principios. He cuidado siempre al PAN, en lo público y en lo privado. He pedido que Ricardo Anaya no sea juez y parte en la contienda. He pedido lo mismo que he ofrecido, jugar limpio, conciliar antes de confrontar y respetar la dignidad de las personas. Durante dos años, la respuesta ha sido la misma. Mentir, simular, hacer trampa, pactar con el gobierno y con nuestros adversarios. El PAN se está debilitando como la opción real de cambio para el 2018. Mientras tanto, nuestros adversarios se fortalecen. Y eso se vio en las elecciones de este domingo. Que no haya duda. Los triunfos fueron logrados con un enorme esfuerzo de los militantes, los ciudadanos, candidatos y candidatas que dieron la batalla y la ganaron. Pero el Estado de México es la gran derrota posible. Ricardo Anaya es el responsable directo. Él sacrificó las posibilidades de éxito del PAN pensando solo en sí mismo y en sus ambiciones. Sí, la dirigencia del PAN le falló a los mexiquenses. Hoy le exijo a Ricardo Anaya que se comporte a la altura de lo que necesitan el PAN y el país. Le exijo que el PAN define a su candidato a más tardar en un mes. Exijo un método limpio y justo. El PAN necesita a la candidata o al candidato más competitivo. El PAN tiene que ser la mejor opción para la gente y para quienes miran al PAN desde afuera. Hoy les digo, esto no es una pelea más entre políticos por un cargo. Esto es una lucha entre distintas formas de ver, hacer y vivir la política. Y todos tenemos que decidir de qué lado estamos. No voy a validar abusos. No acompañaré un PAN que renuncie a sus principios. Basta de hacer política vieja. Basta de la política corrupta de trampas y moches. Basta de acuerdos espaldas de los panistas y de la gente. Hoy México está en una encrucijada. ¿Podemos regresar al pasado con soluciones viejas que no resuelven nuestros problemas? ¿O podemos pensar en algo distinto, elevar la mirada hacia el futuro y unirnos para derribar los muros que no nos dejan avanzar? Por eso este jueves iniciaré una nueva gira nacional para escuchar a los mexicanos. Una gira para demostrar que hay otra forma de hacer política. Este es un llamado a los panistas. Es un llamado a los ciudadanos. Lo que está en juego no es una candidatura. Lo que está en juego es el futuro de México.